ellos se definen a sí mismos con eso y esto los vuelve dependientes de sus clientes o pacientes tanto como para la otra parte el cliente puede sentir que necesita al asistente para curarse o sanarse pero el asistente necesita al cliente también para sostener su imagen de ser el asistente la persona inteligente y más grande que desea compartir sus logros con el que está en necesidad es difícil ahora que surjan relaciones desequilibradas las cuales se centran en torno al poder y a la dependencia el trabajo de luz es algo muy diferente para comprender de qué se trata realmente el trabajo de luz o la sanación espiritual ustedes necesitan liberarse de la imagen tradicional de terapeuta ayudando al cliente o doctor, curando al paciente ustedes necesitan soltar la verdadera idea de que ayudar tiene que ver con dar algo a algún otro la verdadera idea de que la otra persona está careciendo de algo es perjudicial para su proceso de sanación la verdad es que el único modo de ayudar a alguien es volverlos a ellos conscientes de su propio poder y habilidad para sanarse ellos mismos es la marca de un buen maestro que ellos se hacen pequeños en lugar de grandes los verdaderos maestros los invitan a recuperar vuestro poder interno y ellos no compran la sugerencia de que ustedes son pequeños necesitados y dependientes de alguien más los verdaderos maestros nunca se presentan como autoridades es algo tonto hacer eso el verdadero don de ser un sanador es volver a la otra persona consciente de su propia autoridad interior el hecho de que ellos son una chispe dios y que tienen disponible todo el conocimiento que necesitan la verdadera sanación es muy simple no requiere métodos o conocimientos elaborados aquí estoy hablando de sanación para el alma por supuesto que los problemas físicos pueden necesitar ser atendidos por un experto médico que tiene habilidades y conocimientos muy específicos sin embargo la sanación que afecta al alma es muy simple si ustedes van al centro raíz de los problemas mentales así también como físicos en las personas de algún modo encontrarán la creencia de que ellos se sienten ineficaces indignos, desagradables, solos y fracasados la causa raíz es que esas personas se sienten desconectadas de su verdadero ser la chispa de la luz divina que ellos realmente son ofrecer sanación a las personas es abrir su recuerdo del hogar recordarles su perfecta belleza fuerza e inocencia ¿cómo hacer esto? 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 Gracias.